Hola, mis amores, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Aquí yo, Judy, la diva del tarot. Bueno, te trae tu predicción, Géminis. Claro que sí. Va del julio 12 al 18, ¿verdad? Vamos a ir una semana. Aquí no limitamos. Puede ser un poco más, pueden ser días, horas, ¿verdad? Así es que, bueno, julio 12 al 18. Puede ser un poquito antes o después, claro. ¿Verdad? Para ti, Géminis, con mucho cariño en el amor. ¡Ay, Dios mío! Vamos a sacar una cartita, a ver qué viene para ti. Vamos a pedirle a esos guías, ¿verdad? Que me permitan a mí sacar esa carta exacta para ti, Géminis. Vamos a ver, a ver, a ver. El carro. Movimientos positivos. Avanzar, lograr, logros. Cuando encontramos ya, nos encontramos ya muy cerca de lo que queremos. Y estamos ahí en camino a ese logro. Alcanzar nuestras metas. ¡Qué bueno! ¡Qué bonita carta! Una semana de movimiento. Recuerden que estamos mirando la semana, pero también estamos mirando la relación según las cartas, ¿verdad? Claro que sí. Y, bueno, esa información se las doy. Géminis, vamos a ver. Vamos a ver, a ver, a ver, a sacar unas cuantas cartitas para ver cómo va a desarrollar tú. Ya sabemos que es una semana donde pueden venir avances, ¿verdad? Movimientos positivos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, vamos a ver, a barajar un poquito más las cartas y vamos a sacar de arriba, de abajo, del centro. Vamos a ver. ¡Ay, Dios mío! La rueda de la fortuna y el caballo de espadas. Mira, si aquí hubo alguna situación de comunicaciones que se cortaron, de comunicaciones que se bloquearon, de mensajes que nunca llegaron, vienen cambios. Y es rápido. En esta semana vienen cambios en la comunicación. ¿Ok? Y espero, recuerden que es el caballo de espada. Son comunicaciones que tal vez vienen un poquito fuerte, ¿verdad? Un poco hirientes, un poco frías, un poco, pero bueno. La rueda de la fortuna minimiza cualquier carta que salga al lado negativa. Así es que yo veo que ustedes no va a ser tanto como aquí lo muestra, porque la verdad que el caballo de espada es una persona que viene avanzando, pero tal vez no como queremos. Se abre la comunicación, pero no quedamos, ¿verdad? Pero esto lo minimiza, lo malo, lo negativo. Quiere decir que esperen comunicaciones, ¿verdad? Comunicaciones. Vienen avances, sí. Tranquilos. Tranquilos. Evitar confrontamiento, evitar, ¿verdad? Tratar de, alguien tiene que llevar el control, alguien tiene que estar, bueno, ya yo sabía, la diva me lo dijo. Me voy a estar tranquilo, tranquilo, ¿verdad? Y voy ahí a esperar a ver qué pasa, ¿sí? Bueno, sí, se abre la comunicación, se abren los avances, movimientos positivos, pero un poquito, vamos a ver, vamos a ver. La rueda de la fortuna lo minimiza casi todo. Así es que tranquilos. Vamos a ver, a ver, a ver, a sacar una cartita más para ti. Aquí está el loco. Para muchos de ustedes pueden ser situaciones de lejos, ¿verdad? Aquí yo veo que se acerca un nuevo comienzo. Para muchos de ustedes ya seguramente están ustedes mirando estas cosas, ¿verdad? Tal vez ya están mirando que esta persona tal vez ya ha avanzado. La rueda de la fortuna puede mostrar que ya esos cambios ustedes lo están mirando. Ayer, hoy, no importa. Ya tal vez han visto algunos cambios, ¿verdad? Y están ahí esperando. Y tal vez esta persona quiere cambios, pero lo ven como frío. Tal vez han dicho palabras que te han puesto a pensar. Bueno, vamos a ver. Un signo fuego muy fuerte. Este, sí. Aquí yo veo que el loco, aire y fuego muy fuerte para ti, Géminis. Puede ser que tú quieras, ¿verdad? Ese nuevo comienzo. Y estás mirando las posibilidades. Pero como dije, ya muchos de ustedes seguro ya ha pasado algo. Si no, espérenlo ya inmediatamente porque el caballo es rápido. Y más el de espada. Una persona de frente a ti. ¿Ok? Colaborando para que estos cambios sean positivos. Trabajando contigo. De frente. ¿Verdad? Signo fuego muy fuerte. Vamos a ver, Géminis. Una cartita más. Vamos a ver. Aquí está el mago. Mira qué cartazas te están saliendo. Te han salido aquí dos arcanos mayores. ¿Y qué cartas? ¿Qué cartas, Géminis? Y son cartas tuyas. Son cartas aire. Así es que vas a tener la magia para poder lograr esto. Ok. Sea lo que sea. Movimientos y logros. Alcanzas lo que has estado buscando. Lo que has estado esperando. Lo que has estado trabajando para conseguir. Y aquí te viene ya la reina de copas. ¿Verdad? Muy. Muy claramente puedo ver. Que. Signo de copa. De agua muy fuerte. Signo agua muy fuerte también. Fuego y aire. ¿Verdad? Aquí yo veo que. Hay una situación. Con una persona. Que puede ser que esté. Lidiando con dos. ¿Verdad? Tu personita especial. ¿Verdad? Vamos a hacerlo más claro. Que tu persona especial esté lidiando con dos personas. ¿Verdad? Y que hayan cambios. En esta situación. Y quiere avanzar. Pero se quiere cuidar también. ¿Me entienden? Y. Pero yo te veo a ti. Pisando sobre esto. Lo que quiere decir. Que esta persona. Quiere un nuevo comienzo. Y quiere cambios. Cuidándose. Con esta persona. Un ejemplo. Para que ustedes me entiendan mejor. Mi pareja. Tiene su pareja. ¿Verdad? Una relación de tres. Pero esta persona viene. De frente a mí otra vez. Me da el frente. ¿Verdad? Pero me pide que por favor. Trabajen en la relación. Que solamente. Cuidemos esta relación. De estas. De esta persona. Para evitar. Confrontamientos. Para evitar problemas. Pero. Yo te quiero en mi vida. Vamos a trabajar en esto. Hasta que yo pueda solucionar. ¿Verdad? Y aquí habla de la luna. Situaciones ocultas. Para muchos de ustedes. De tres. Así que un wow para la diva. Porque yo no había visto esa carta hasta ahora. Y aquí hay una situación de tres. Donde. Esta persona quiere cambios. Quiere cuidar. Que esta persona no se entere. Que no. Pero quiere cuidarte a ti. Está de frente a ti. Dios mío. Estas predicciones. Que estos guías me ponen a mí. Me ponen a veces a sudar. Pero bueno. Me dan esa. Esa certeza. En la palabra. Qué bueno. Qué bueno. De que yo siento que lo que estoy diciendo. Es exactamente lo que debo de decir. Vamos a ver para ti. Géminis. Search. ¿Qué te quiere decir? Que te mantengas siempre mirando. Loco. ¿Verdad? Que te mantengas siempre. Queriendo avanzar. Pero siempre mirando. Words. Palabras. ¿Verdad? Viene en comunicación. Sí. Y aquí abajo. Un tiempo de armonía. ¿Sí? Así que qué bueno. Mira qué cartas tan lindas te han salido. Yo pienso. Yo pienso que. Cuando se ama a alguien de verdad. Uno debe de trabajar en la relación. ¿Verdad? Y mirar siempre hacia el frente. Hacia lo que podemos alcanzar. Si no mantenemos unidos. ¿Sí? ¿Verdad? Ustedes están conmigo. Claro. Soluciones esta semana. Sí. Vienen cambios en la comunicación. Vienen avances. Palabras. Vienen comunicaciones. Se abre la comunicación. Escuchen. Las palabras que también yo le digo. ¿Ok? Si tienen que devolver el video. Y escuchar bien. Escuchen. Porque aquí hay un mensaje. Muy fuerte para ustedes. Así que. ¿Qué le puedo decir? Que los quiero mucho. Que se suscriban al canal. Que me dejen sus comentarios. Que le den me gusta. Y que se suscriban. Claro. Claro. Y bueno. Los quiero mucho. Gracias por estar aquí. Gracias por el apoyo. Un beso. Y hasta la próxima.